Música Música ¿Se trabaja con quién? ¿Con José Luis? ¿Usted? ¿Con quién vino? No, yo vino solo, amor. Venga, nos vamos con José Luis, dígale. ¿Quiere que yo le diga? Pero ahorita. Ah, sí, ahora, cuando acabe. Ellos no tienen afán. ¿Es más romántico? No, 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 no. Sí, ¿cuál es más romántico? No, 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 no. Vamos a mirar. No, 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 no. ¡Gracias! A ver, yo no lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde es allá? Para fondo Después de él Bueno, ya Ah, sí, sí Ah, gracias No lo había visto ¡Qué buena, chicos! ¡Qué buena, Soli! ¡Uf! ¡Sanadero! Tienen una forma de expresarse Y se le ve la educación Por encima Y lo preparado que está ¿Es la selección Colombia también? Sí ¿Mayores? Sí Gracias Gracias ¿Y si le deus? ¡Akí! 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 ¡Aní! ¡Nieo! ¡Muchas a las patas! ¡Akí! ¡Akí! ¡Vamos! ¡Vamos! Están todos, ¿cierto? Sí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!